Muchas gracias, señor presidente. Señor Nieto, gracias por su comparecencia. A mí me gustaría comenzar, como es lógico, trasladando nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a todos esos hombres y mujeres que componen la Policía y la Guardia Civil y que vienen desarrollando una labor importantísima, un trabajo magnífico en materia de inmigración, de crimen organizado, contra la corrupción, en defensa del Estado de Derecho y de las libertades. Sobre todo estos días estamos viendo cómo la unidad central operativa está haciendo un trabajo contra la corrupción importantísimo. Además, como ya se ha dicho aquí, están realizando tanto trabajo con tan poco recurso. No me extraña que por eso sean, junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, las dos mejores instituciones, las instituciones mejor valoradas por todos los ciudadanos de este país. El Ministerio de Interior tiene, por tanto, a las dos instituciones mejor valoradas por todos los ciudadanos de este país. Mire, la política de recortes de estos años del Partido Popular ha hecho estrago en lo que se refiere al Ministerio de Interior. Tenemos aproximadamente 20.000 policías y guardias civiles menos. Es decir, eso vamos a tardar años en reponer esas plantillas. Lo que se está incrementando prácticamente es lo que se van las personas, los hombres y mujeres, que se van jubilando. Es decir, que prácticamente no se está renovando ni se está aumentando la plantilla. Tenemos los peores medios, vehículos con 300.000 kilómetros, tanto en policía como en guardias civiles, sin chalecos, sin chalecos, antibalas, en una situación de alerta 4. Siguen siendo los trabajadores dentro del resto de cuerpos de policía de este país los peor pagados. En fin, ustedes, que van siempre hablando de patriota y de España y dándose golpes de pecho, son precisamente los que maltratan a los policías o a los guardias civiles con esa situación de precariedad. Este presupuesto general del Estado tiene prácticamente el rechazo de casi la unanimidad de asociaciones y de sindicatos, porque fundamentalmente ahonda en la discriminación, enfrenta a los dos cuerpos de policía por esas diferencias salariales y de otras cuestiones entre varios cuerpos. Por tanto, yo plantearía sobre todo, es necesario, importante, el aumento de personal. Es decir, no se puede reponerlo simplemente para los que se jubilan, los que pasa la situación de jubilado, sino que hay que hacer un catálogo real de la situación actual de este país. Tenemos unidades élites como la UCO y la UDED que están bajo mínimo. Hombre, por una parte, por el aumento de la actividad criminal en este país, con la corrupción y tal, y por otro lado, porque las plantillas están bajo mínima. Mire, sacarse el DNI, algo tan sencillo como sacarse el DNI en este país, te puede conllevar tres meses. Y eso pasa porque no hay recursos y porque no hay plantilla. Hay pueblos en este país en los que las patrullas las tienen que hacer los propios agricultores. Si quieres, les digo algunos nombres de esos pueblos. Es decir, la situación es bastante desoladora, bastante complicada el presupuesto. Por lo tanto, se queda corto y ahonda en esa discriminación entre policía y guardia civil. Ni de lejos, con la importante falta de personal y la falta de medio, pues va a suplir o va a llegar a solucionar todos los problemas importantes que tiene. Mire, si estos presupuestos generales del Estado para policía y guardia civil los hubiésemos hecho, los de Podemos, madre mía, nos hubiesen acusado ustedes de que querríamos romper España, acabar con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, pero lo han hecho ustedes. Y además son los que en los últimos cuarenta años, junto con el Partido Socialista, los que vienen maltratando a policías y a guardia civiles, con falta de derechos, con sueldos miserables. Sí, sí, así. Por tanto, lo que esperamos desde Unidos Podemos es que próximamente en las enmiendas podamos introducir, sobre todo, yo creo que usted podía hoy adquirir un compromiso, porque, mire, por ejemplo, las diferencias salariales entre policía y guardia civil son unos 200 millones de euros. Es decir, ¿por qué no se compromete a acabar con esa discriminación, aunque sea en forma de varios presupuestos, un 30%, 40% cada presupuesto, para acabar? Es decir, un compromiso de verdad, real, es decir, para que digan los policías y los guardia civiles… Me concluye, señor Delgado. Acabo, señor presidente, muchas gracias. Es decir, para que vean, en fin, que le estamos reconociendo con hechos, no con palabras de España, de tal, en fin, con hechos concretos y claros que queremos reconocer esa labor tan importante que los guardia civiles hacen en materia de inmigración, desactivar toda la trama corrupta en este país, y yo creo que esa es la mejor, hechos y menos palabras y menos golpes de pecho. Muchas gracias.